Es lindo poder saludarlos en esta mañana. Estamos comenzando una nueva serie. La titulamos La trampa de la ofensa. La realidad es que cuando nosotros tratamos de cazar algún animal, tendemos a realizar trampas. Y en las guerras también se utilizaban las trampas. Entonces, ahora, las trampas tienen como ingrediente dos cosas fundamentales. En primer lugar, deben estar camufladas, porque si no, no sería una trampa. Y en segundo lugar, tiene que haber algo que atraiga para que alguien caiga en esa trampa. Entonces podemos pensar en trampas terrestres para cazar animales cuadrúpedos y se trata de ponerle algo que les guste comer y luego se ingenian de distintas maneras para cazar distintos tipos de animales. Ahí más o menos no tengo mucha noción. Pero con esto sí, un poco más que me gustó. Mi amigo Hugo Figueroa me enseñó a pescar y juntos empezamos a compartir esa pasión y descubrimos que cada pez tiene un hábitat distinto, les gusta comer a distintos horarios, distintas cosas. Algunos se usan carnadas, otros hasta con salamines se pescan. Y otros con señuelos. La realidad es que se usan distintas cosas para pescarlos. A ver, las aves también. Esto es algo conocido allá en el norte, le llaman la aripuca. Donde se hace una especie de canasto con ramas, todo atado. Se pone un palito para que quede arriba y se le ata una sovita. Se lleva hasta un lugar lejano, te escondés ahí, ponés un par de granos y esperás que venga algún ave a comerlo. Y cuando el ave está ahí adentro, tirás de la sovita y se sale el palito y cae la trampita. Ahora esto, que aparece ahí, es una trampa pero para seres humanos. Es una aripuca inmensa que está en Misiones y que es un centro turístico donde todos vamos y somos presa de la comida que te sirven ahí. Es genial, es un lugar hermoso. Pero cuando hablamos en términos espirituales, nuestro enemigo es Satanás. Y Satanás es muy hábil, es muy astuto, es muy mañoso para tendernos trampas a nosotros. El fin de esas trampas es descarriarnos, es desviarnos, es distorsionar nuestra visión y a tal punto que hasta nos lleve a alejarnos de Dios. Ahora, es increíble pero en los últimos siglos el conocimiento bíblico se extendió en todo el mundo. En la era primitiva era difícil conocer la Biblia de un modo profundo porque había pocas herramientas. Hoy a través de internet, del famoso programa Eastward y muchos otros más como Logos, se puede estudiar la Biblia de un modo profundo. Pero es tremendo porque fíjense lo que dice Primera de Corintios 1.8. Dice, el conocimiento emanece pero el amor edifica. Claro, nos hemos inflado la cabeza de conocimiento y nos cuesta poner en práctica el amor. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el objetivo de Satanás, dividir iglesias, dividir familias, dividir relaciones. Satanás va a usar la ofensa como una trampa para nosotros, para que caigamos. Y no importa si seamos creyentes o no, en nuestra vida van a haber circunstancias que van a ser de tropiezo para nosotros y que quizás vamos a tener toda la vida una piedra y arrastrar un peso por una cuestión de no resolver en nuestro corazón una ofensa. Nuestro tema de hoy es este, ofendido. ¿Yo? Porque claro, Satanás disfraza las cosas, nos hace caer en una trampa y muchas de esas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo una presa suya. Claro, vos imaginate un pez cuando va y come y muerde el anzuelo, no sabe que está siendo cazado, no sabe que lo van a sacar del agua, que lo van a matar, que lo van a consumir. El pez cree que se está alimentando. Del mismo modo nosotros muchas veces mordemos ese anzuelo de Satanás y somos presa suya. Y creemos y vamos por nuestra vida creyendo que estamos bien. Y a veces hasta podemos cuestionarnos, ¿por qué no puedo superar esto? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Por qué no me puedo desarrollar? Como ser humano. ¿Por qué no logro las metas que me pongo en la vida? Muchas son consecuencias de esto, de ser presas de Satanás por medio de una ofensa. Ahora hay distintos tipos de ofensas. No vamos a hablar de esas ofensas que son, digamos, brutales, como por ejemplo una violación, como puede ser un maltrato, como puede ser golpes. Vamos a centrarnos un poquito más en esas ofensas sutiles que Satanás pone trampa, de una manera camuflada, de una manera que nosotros caemos y hasta casi son imperceptibles para nosotros. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí al libro de Lucas, capítulo 17. Y vamos a ver que lo primero que encontramos acá, en el versículo 1, es que es imposible de que no existan ofensas en nuestras vidas. Dice así, Lucas capítulo 17, vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Dijo Jesús a sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Claro, imaginate que los apóstoles estuvieron durante todo el ministerio de Jesús. Cuando decimos los apóstoles nos referimos a doce personas que vivieron prácticamente con Jesús durante alrededor de tres años y medio. Durante esos tres años ellos vieron que Jesús alimentó a cinco mil personas con unos pocos panes y unos peces. Tiempo después, Jesús sana a personas. En ese momento la lepra no tenía cura y los limpiaba de una manera milagrosa. Otro de los milagros es ver a Jesús calmar la tempestad. En medio de una tormenta, en una barca, Jesús dormía, se despierta y le dice, Señor, ayudanos. Y Jesús calma la tormenta. Después se le muere un amigo a Jesús, Lázaro, y lo resucita. Ahora, en ninguna de esas situaciones los discípulos dijeron, Señor, queremos tener una fe para hacer estas cosas. Ahora, ¿cuándo se vieron limitados los discípulos? Cuando le dijo el Señor, perdonen a sus ofensores. Ahí vino el gran desafío. Cuando los apóstoles vieron esto, que era de una manera personal, y vieron que no podían escapar. Porque, claro, una manera sencilla era poder decirle al otro, mirá, quizás no tuviste la fe suficiente como para que te sane. No había escapatoria. Acá era personal. Cada uno tenía que perdonar a su ofensor. Y no había manera de escapar de esto. Entonces, los milagros, los muertos resucitados, no habían impulsado un clamor por una fe más grande, como hizo este gran desafío en la vida de ellos. La intención de esta serie es que podamos nosotros, cada domingo, adquirir las herramientas que Dios nos da por medio de la palabra. En primer lugar, para identificar si tenemos alguna ofensa en nuestro corazón que debe ser resuelta. En segundo lugar, las herramientas para salir adelante y superar esa ofensa. Pero también capacitarnos para que cuando venga la ofensa, nosotros podamos identificarla y mantenerla alejada de nuestros problemas. Porque, claro, la ofensa en sí misma no es mortal. Si una presa no cae en la trampa, no pasa nada. Pero el problema está cuando nosotros nos ofenden y agarramos esa ofensa y la empezamos a consumir y a digerir lentamente. Y día tras día pensamos y nos detenemos. Y, claro, una pequeña ofensa puede convertirse en un enojo, en una raíz de amargura y como un resultado final, como ataques de ira. Muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? No sé, vas manejando en el auto y de pronto sucede algo inesperado y vos te dan ganas de bajarte del auto y matarlo a trompadas al otro. ¿Por qué? Si yo no soy así, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dan estas ganas de gritarle a mi hijo cuando hace algo equivocado y estoy como exasperado, estoy tenso? ¿Qué me pasa? Bueno, Satanás muy sutilmente nos tiende trampas. Y a veces esas trampas están ahí ocultas en nuestro corazón y necesitamos tener un proceso para identificarlas y ver qué está pasando en nuestras vidas. Ahora, aumentanos la fe, decían los apóstoles. Entonces, nosotros necesitamos ejercitarnos día a día para reconocer. Pero si camino lejos del Señor, es imposible que aumente mi fe. Necesito estar cerca suyo. Entonces, vamos a estudiar estos pasajes y vamos a ver. Una ofensa. ¿Cómo viene? Es imposible que no esté presente en nuestras vidas. Eso es lo que dice el Señor en el versículo 1. Bueno, es imposible que no vengan tropiezos. Ahora, es interesante, pero la palabra que usa para definir tropiezo en nuestro idioma, en el griego es escandalizo. ¿Les suena algo conocido? Escándalo. Escándalo se le decía a la trampa que en una guerra, cuando dos ejércitos se enfrentaban, tendían trampas en el campo. Hoy decimos un campo minado. Porque claro, se hace con bombas hoy. Para que el adversario pase por ahí, pise una mina y explote. Pero en este tiempo se usaban trampas. Pozos, palos, que estaban tapados como por paja, y cada uno caía en esas trampas. Y así, el enemigo lograba menguar los ataques de su adversario. Nosotros acá podemos ver que vamos a ser ofendidos siempre por las personas que están más cerca a nuestras. Porque claro, a mí no me afecta si voy caminando por la calle, me cruzo un desconocido y no me saluda. Ahora, de pronto, si Leo, Daniel, que son mis amigos, voy caminando y veo que me ven, me miran a los ojos y se cruzan de verdad, digo, ¿qué le pasa a este? Y claro, me voy a mi casa y digo, ¿estará enojado conmigo? ¿Será por lo que el otro día no le dije que se quede a comer? O etcétera, 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 y empiezo a maquinarme y a darme rosca y después me lo cruzo, lo saludo yo y tomamos todos hasta en venganza muchas veces. Y eso queda ahí sembrado en nuestro corazón y después quizás ya no se lleva bien una buena amistad y pasan cosas. Pero lo cierto es que nos van a herir aquellos a quienes más amamos, aquellos con quienes comemos juntos, con quienes compartimos un deporte, e incluso aquellos con quienes compartimos un ministerio, o a veces hasta quienes predicamos desde acá arriba, te podemos ofrender. Porque nadie es perfecto, todos somos pecadores. Entonces podemos cometer errores. Ahora, la clave de esto es que me tengo que poner en un papel de que soy culpable yo, si a mí me ofendieron. No, la realidad es que el Señor nos está diciendo que va a ser imposible de que haya tropiezos, de que haya ofensas, de que hayan trampas puestas por el enemigo para que nosotros caigamos. Ahora, el tema es qué voy a hacer con esa ofensa. La voy a consumar, me voy a seguir ensañándome con eso y voy a darle lugar en mi corazón para generar toda una amargura. Y después por ahí podés decir, che, cuidado con fulanito que si va a tu casa, mirá que a mí me hizo esto. Empezar inclusive a generar ataques contra otros. Porque claro, la forma en la que nosotros respondemos a la ofensa es cómo va a determinar nuestras futuras acciones. A veces podemos pensar, mirar a alguien y decir, ¿eso es el gozo de ser un creyente? ¿Vivir así, amargado, solitario, aislado, alejado de todo? ¿Ese es el gozo de servir a Cristo, de predicar el Evangelio? Y muchas veces, y lo más triste de esto, es que estamos cegados. Ahora, la respuesta de los apóstoles fue, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le responde de esta manera, fíjense el versículo 6. Le dice, entonces el Señor dijo, El Señor no se estaba burlando de ellos, no estaba siendo irónico, diciéndole, ustedes no tienen fe. El Señor lo que les estaba diciendo es que si tuviéramos una fe así de pequeña, pasar por alto una ofensa, que ese era el mandato del Señor, perdonar una ofensa, nos iba a resultar como nada. Porque un grano de mostaza es infinito. Y eso nos iba a dar la fe necesaria para poder decirle a un árbol, salí de ahí y plantate en el mar y lo iba a hacer. El Señor usa esta expresión para decirnos a nosotros que si nos ejercitamos en la fe, vamos a pasar por alto las ofensas de una manera muy sencilla. Ahora, muchas veces nosotros lo que hacemos es caer en esta trampa del enemigo. Y lo más triste es que muchas veces no somos conscientes de esto, porque si no, no sería una trampa. Y hay dos tipos de personas ofendidas. Por un lado, las que son ofendidas, las que recibieron una agresión. Pero también después estamos en este otro tipo de personas, que son las que creen en que alguien le hizo una ofensa. Y puede ser que, nada que ver, Dani se cruzó de calle justamente porque iba a comprar el negocio de enfrente y yo me enojé. Una distorsión de la realidad. Eso es lo que usa Satanás para ofendernos. Algo tan simple, tan sencillo. Ahora, quizás, puede ser que la persona sí tuvo una intención de ofenderte, perdón, sin la intención de ofenderte, realizó eso, se cruzó de calle y demás, y que nosotros lleguemos a una conclusión equivocada. Es decir, puedo tener una distorsión de la realidad o quizás mi conclusión esté distorsionada. Pero yo me siento ofendido. El caso es que, para que Satanás logre su propósito, el fin es el mismo. Sea que te hayan ofendido de verdad o que vos creas que te ofendieron, Satanás logró su cometido. Caíste en su trampa. Mirá, a mí me pasó desde muy chico. A los 14 años perdí a mi papá. Digo perdí porque, bueno, no estaba más. Legalmente desapareció y no se sabe qué pasó. Yo creo que mi papá abandonó nuestra familia para irse con otra. Y la realidad es que, claro, provinciano, hombre macho, sin sentimientos, duro. La gente se me acercaba y me decía, ¿No te da cosa lo de tu papá? Y yo decía, no, a mí no me pasó nada. La vida sigue. La vida continúa. Y seguí. Mucho tiempo. Después de eso, cuando iba a nacer Bauti, mi hijo, digo, yo no tuve el ejemplo de un papá. ¿Cómo voy a ser un buen papá para él? Y empezaba a haber temores en mi vida y a veces hasta me llevaba a la angustia y digo, ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto? Y claro, en ese momento, por la gracia de Dios, entendí esto, que tenía una cuestión que resolver. Yo me abrazaba a la gran verdad de que Dios era mi padre y que él me iba a dar todo lo que yo necesitaba. Pero claro, tiempo después, el Señor me regaló un papá espiritual con el que pude tener los ejemplos necesarios para ser un padre. No sé si bueno o malo. Eso lo dirá el día de mañana mi hijo. Pero los buenos ejemplos que tomo de este padre espiritual trato de aplicarlo. Y la realidad es que yo descubrí esto. Necesitaba resolver esta ofensa. Algo que para mí estaba resuelto, el Señor me mostró que necesitaba resolverlo. La intención de esta serie es que nosotros durante todos los días podamos clamar al Señor para que su Espíritu Santo nos revele, si tenemos algo que resolver en nuestro corazón, que nos capacite con herramientas para escapar de esas ofensas y que también nos dé las armas necesarias para mantenernos alejados de las ofensas y de ser presa de Satanás. Ahora, ¿qué me llevó a mí a estar así? Sí, preso durante muchos años en esa idea de que está superado. Bueno, me creía una víctima del orgullo, básicamente. Porque claro, caemos en este pensamiento. Yo fui maltratado. A mí me lastimaron, a mí me abandonaron. Entonces, vivir como vivo, a mí me da el derecho. Eso es lo justo. Y obviamente me puedo excusar y me puedo justificar. Si hablaron mal de mí, ¿por qué yo no voy a hablar mal de otros? Si a mí me robaron, ¿por qué no voy a robar? Si a mí me hicieron esto, ¿por qué no voy a hacer esto otro? Y nos empezamos a escudar con esto y formamos una caparazón impenetrable. Y podemos vivir así. Podemos creer que servimos al Señor así. Y hacer muchísimas cosas. Pero estamos ahí, cubiertos con un manto de orgullo. Con el papel de víctima. Porque el orgullo no se manifiesta solo en aquel que se cree superior a todos, sino también con aquel que dice, ¡ay, pobrecito de mí! A mí siempre me robaron, a mí siempre me estafaron, siempre hablan mal de mí. Y nos tapamos con ese manto de orgullo y estamos toda una vida quizás arrastrando un grillete, una piedra, siendo esclavos de Satanás. Porque Satanás distorsiona nuestra visión cuando nosotros creemos que todo está bien, pero nada cambia a nuestro alrededor. Y por ende tampoco cambia nuestro corazón. Porque no me permite crecer, no me permite ser más parecido a Cristo. Porque estoy ahí, como si fuese en la aripuca, presa dentro de esa trampa. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tener en cuenta esto. Ninguna ofensa en mi vida es una excusa para que yo viva siempre presentando defensa. No puedo ir por la vida a la defensiva. Eso es algo común en los jóvenes. No, yo no me enamoro más porque una vez me enamoré y me la rompieron el corazón. Estamos en la defensiva ahí siempre. Y en el matrimonio, no, ya me traicionó una vez, no puedo confiar otra vez en él o en ella. Y siempre nos escudamos bajo esto y decimos, no, yo fui una víctima, a mí me maltrataron, entonces yo puedo actuar de esta manera. Lo justificamos. Pero el mandato del Señor fue otro. El mandato del Señor fue perdonar. ¿Cómo logro a ese punto? Bueno, en primer lugar, el Señor nos dice que debemos mirar. Necesitamos ver la realidad en nuestro corazón. Y acá es una cuestión gramatical y voy a aclarar que es una percepción mía. En versículo 2, el Señor habla acerca de aquellos que ponen tropiezo. Y yo entiendo que hay un punto y aparte. Y en el versículo 3, el Señor dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdonale. Yo entiendo que en la estructura del pasaje el Señor dice, mirá, prestá atención a lo que vos haces. El ofensor se las va a arreglar conmigo porque el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo tenía un paréntesis, tenía un amigo que decía, pero yo soy su instrumento. El Señor dice, mirá vos, el mandato para vos es este, si tu ofensor se arrepiente, vos tenés que perdonarlo. Tenemos que mirar en nuestro corazón. Hacer una mirada hacia nuestro interior y es por eso que a lo largo de esta serie necesitamos clamar para que el Espíritu Santo nos revele si hay cuestiones que resolver en nosotros. Si tenemos ofensas, si estamos siendo presas de Satanás, que podamos ser libres, que él nos muestre, que nos revele. Ahora claro, en segundo lugar, no debemos quedarnos con eso atado en nuestras vidas. Necesitamos dejar ir esa ofensa y que no se torne en una raíz de amargura en nuestras vidas. Necesitamos soltar. Muchas veces creemos que si yo no le perdono al otro, es mi esclavo. Lo tengo preso. Y esa es la distorsión que hace Satanás en nuestras vidas. Y en realidad los presos y los cautivos somos nosotros. Porque vivimos infelices. Imposibles de disfrutar la vida y el gozo que nos regala Dios. Porque constantemente estamos pendientes de lo que hace el otro más de lo que tengo que hacer yo. Perdoná. Ese es el mandato del Señor. Pero en tercer lugar, necesitamos cultivar los frutos del Espíritu. El Señor acá le habla de la fe a los discípulos. Quizás no pueda tener una fe para mover un árbol, pero necesito cultivarlo. Necesito ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, necesito esa fe para poder pasar por alto las ofensas. Que cuando se presenten de nuevo en mi vida, no ser presa, sino poder escapar o poder dejarla a un lado. Y no seguir ensañándome. Necesitamos ir a Cristo. Es mi oración que a través de esta serie podamos transitar juntos y que la palabra de Dios nos alumbre para ver cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Para que nosotros podamos ser libres de cualquier ofensa que hayamos tenido en nuestras vidas. Pero también para que el Señor nos capacite y mantener alejado a Satanás y a sus trampas. Pero lo sumamente importante que he aprendido es no dejar que el orgullo permita verme a mí en un pedestal. Sino poder humillarme delante del Señor. Porque si yo pienso en términos de víctima, el Señor no merecía ser crucificado. Si yo pienso en términos de víctima, el Señor murió por mí. ¿Qué daño me va a hacer otro a mí que Él no haya sufrido? Si mi desafío es ser cada día más como Cristo, tengo que estar dispuesto a eso. Necesito cultivar esa fe en mi vida. Así que me gustaría invitarte a orar. Y que a lo largo de la semana y de cada domingo con estos estudios podamos buscar a Dios y ser libres. Querido Dios, te agradecemos mucho por esta mañana poder, Señor, abrir tu palabra. Poder, Señor, acercarnos a ti. Y queremos hacerlo con un corazón, Señor, clamando por esa luz que vos nos das, que permite ver todas las impurezas en nuestras vidas. Señor, muchas veces somos presa de Satanás y quizás no nos dimos cuenta. Queremos, Señor, identificar cada uno de esos momentos en nuestras vidas que nos han dañado, que nos han marcado, que han dejado heridas y ser sanados, Señor. Pero necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, a lo largo de estos domingos, a lo largo de cada enseñanza. Que nos muestres y nos revele, Señor, cuáles son esas cosas que necesitamos resolver en nuestros corazones. Querido Dios, sabemos que para vos nada es imposible y nuestro mayor deseo es ser conformados a la imagen de Cristo. Señor, que nada robe el gozo de la salvación que hay en Jesús. Te agradecemos mucho por esta oportunidad que nos da, Señor, de crecer. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Lucas. Buenos días, familia. Qué bueno poder estar en la Casa del Señor, no un domingo más. Saludamos a todos aquellos que están por las redes sociales también, los hermanos en la fe que no pueden venir todavía. Realmente un saludo muy grande y un abrazo. Solamente dejarles dos avisos importantes. Uno es que nuestra próxima actividad de la semana va a ser el martes a las 20 horas. Seguimos con algunos estudios cada de 20 a 21 compartiendo la palabra de Dios. Allí con varios hermanos de la iglesia que están tomando la palabra. Así que le alentamos y le animamos a que pueda estar. Y también comenzó en la semana pasada, estuvo el jueves pasado exactamente, comenzó la escuela bíblica. Y acá lo tengo a Daniel al lado mío. Seguramente se puede seguir anotando la gente, ¿no, Daniel? Sí, la gente se puede seguir anotando, me dice Daniel. Así que si estás interesado en estudiar la palabra de Dios, tenés la oportunidad de hacerlo el jueves a las 20. Un buen tiempo tuvieron, así me han contado. Así que nada, Dios sigue orando en esa área también. Nada más, nos vemos el próximo domingo. Siempre recuerden, hay dos cultos ahora, 10 y 10, hoy 11 y media. Así que pueden estar anotándose para el próximo domingo también. Así que, ¿qué les parece si terminamos orando, nos ponemos de pie y pedimos una bendición especial al Señor? ¿Qué es lo que el Señor pensaba cuando escuchaba la palabra de Dios? Qué importante lo que nos dijo hoy Lucas. ¿Cómo tenemos que trabajar el orgullo nosotros, no? Yo me incluyo primeramente yo. Y bueno, pedirle al Señor que no nos permita que seamos víctimas del orgullo. Esa frase, ¿no? Que nos victimicemos y que nos tome y no nos permita cambiar. Entonces, así que nada, vamos a hablar para que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Señor amado, gracias por esta oportunidad tan hermosa de compartir este tiempo con hermanos, cantar a tu nombre, escuchar tu palabra que ha sido de tanto ánimo porque siempre ella sale y edifica. Y Padre Santo, tú conoces acá a familia aquí representada, también conoces a aquellos que nos están viendo por las redes, que necesidad están teniendo, están pasando en este momento. Y queremos pedirte, Padre Santo, que tú los bendigas, Señor. Pedimos que bendigas a cada familia aquí presente, que realmente tú los prosperes en esta semana, que las acompañes a llevar adelante la vida que a veces se hace tan difícil y tan dura con las problemáticas que uno enfrenta. Por eso pedimos que tú estés al lado de cada uno de ellos. Padre Santo, dejamos nuestras vidas en tus manos, nuestro regreso a nuestra casa. Te pedimos una bendición especial sobre eso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, chicos, Dios los bendiga, familia. Nos vemos el próximo domingo. Y acá estamos para conversar un ratito y charlar ahí afuera a tomar algo fresco. Y aquí estamos para conversar un ratito y charlar ahí afuera a tomar algo fresco. Y aquí hay un ratito. Y aquí tenemos que, por qué apartado, si no es así. ¡Esto es así! Y lo que podemos aprender, me ayuda a pensar es esto, y que podemos aprender en esta mañana, que Esdras fue responsable de controlar su corazón. Esdras fue responsable porque uno puede decir, no, lo que pasa es que mirá, a mí me pasa esto porque el lugar donde trabajo o porque la familia que tengo o porque los amigos que tengo me desvían por el mal camino o desvían mi corazón por otro lado. Pero nosotros, cada uno es responsable de su propio corazón y de tomar las decisiones y las medidas necesarias para que su corazón no se desvíe y no se aleje de Dios. Hoy es un tiempo especial, un tiempo desde marzo del año pasado, un tiempo raro que creo que ninguno pensábamos que íbamos a vivir, de pandemia, de virus, de enfermedad, de muerte, de tener que estar con un barbijo, de tantas cosas que nos cambió tanto. Eso ha sido bueno para muchos que han llegado a Dios, han acercado su corazón a Dios, pero también ha sido una causa de que muchos cristianos se hayan alejado del Señor y hayan alejado su corazón de Dios y ha pasado eso en todo el mundo, en todo el mundo. Un pastor me contaba esta semana del interior de Argentina que dice, la mitad de nuestra iglesia no ha vuelto al Señor, se han alejado, han alejado su corazón de Dios. Otra iglesia de aquí cerquita de Palomar, también de los hermanos libres, el domingo pasado compartió este tema, la apatía, y colocó esto en su Instagram. Y pusieron así, apatía, sustantivo. Número uno, virus de alta carga viral que ataca especialmente a la iglesia. Dos, virus que no ataca al cuerpo, sino a la mente y al corazón. Ver también desinterés, indiferencia, abandono, desidia, desánimo. Qué importante es que podamos cuidar nuestro corazón y no dejar que este jinete salvaje se descontrole y se vaya para cualquier lado. Saben que la Biblia también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él surge la vida. Entonces, es tan importante pensar en esto. ¿Qué estoy sembrando en mi corazón? Porque lo que siembro es lo que voy a cosechar. Y cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que estamos sembrando en nuestra vida. Y te lo quiero hacer bien práctico. Por ejemplo, frente a qué cosas pongo en mi corazón. Tengo ahí mi computadora, puedo ver qué cosas estoy viendo. Si yo en mi corazón siembro pornografía, no voy a poder después tener un corazón para alabar al Señor, adorar a Dios y esperar que la mano de Dios esté sobre mi vida. Eso va a perjudicar mi vida espiritual. Gracias.